Namaste seres divinos, bienvenidos a canal Taromedium ¿Cómo se encuentran seres divinos? Espero que se encuentren todos bien Vamos a comenzar una nueva lectura para ti en el día de hoy Murci, Murci, yo peleando con el Murci Quiero que sepan y entiendan que no es que grito así para el Murci Porque me dejaron un comentario, seres divinos Ay, le grita al gato No, seres divinos, el Murci no es ni siquiera un gato Es un puma, tiene una evolución Es un juego Lo que quiero decir es que eso es un juego Porque aparte de ser una persona grande, ya de más de 50 años Me gusta ser una persona feliz O sea, no solamente me gusta Yo trato de vibrar siempre en sonrisa, en felicidad Y en humor Yo con el Murci juego mucho Esos gritos Si te interesa Si te interesa no, te invito también a seguirme en Instagram Que voy a hacer sorteos de lecturas privadas Sorteos Busca el post que diga sorteo del mes Y deja tu nombre y tu fecha de nacimiento Que yo a fin de mes voy a hacer clic, 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 clic Dedito Y a esa persona le voy a poner en la comunidad Para que se dé cuenta Para buscarlo Estoy sorteando una lectura de tarot conmigo de una hora por mes Quizá sorte dos Porque es muchas las personas Y como no me da el tiempo de hacer lecturas privadas No estoy haciendo lecturas privadas para quien me lo pide Si, hago eso Si Así que ve Búscame en Instagram Está en casillita de descripción Y ahí me encuentras Me sigues Y buscas el post Aparte te vas a divertir Porque ahí es mi Instagram personal Que yo no lo utilizaba para el canal Pero no me queda otra Y ahí es donde me vas a conocer mucho mejor Ahora si vamos a concentrarnos Y dejamos de hablar Y va campana Si Va Listo Energía para mi ser divino Por favor ¿Cuál es el mensaje para hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy ser divino? Depende de la primera carta Y de la del presente Ay me encanta ser divino La carta del rebelde La carta del emperador ¿En qué andas ser divino? Te voy a descubrir Te voy a descubrir Andas Buscando la manera de Empoderarte Si en alguna área de tu vida Estás como recontra Cansado Cansada Y quieres quitarte Esas cadenas De ese Sí Estás recontra Cansado Y casada Mira ahí Agotamiento Mira tu cara Ser divino Estás recontra Iba a decir Recontra Podrido Bueno No es una mala palabra Recontra Agotado Recontra Cansado Muy Pero con mucho coraje Te veo con mucho coraje Ay ser divino Te juro que estas cartas Las voy a quitar De lo yo sé En sí Hay algo que te da Mucha angustia Nueve de espadas Te da mucha angustia Pero anímate Sí Anímate Que esto Esto pasa Vamos a ver Qué quiere decir De que Ya vamos a investigar Cómo te puedo ayudar Con esas angustias Que son normales De la vida A veces son más Transitorias Sí Aquí está Tú estás peleando Para liberarte De algo La comprensión Es una sensación De necesidad De libertad Hay gente Que te va a llegar En auxilio Todas estas palomitas Que ves acá Son personas Que te están hablando Te van a hablar O te van a aconsejar O te van a dar fuerzas Para hacer Eso que tienes que hacer Salir de esta situación De angustia O encontrar La salida Para algún problema Que tengas Aquí encuentras la salida O sea Pero ojo Va a depender De ti Porque la puerta Está abierta O sea Es como una cárcel Y aquí también Habla de las cadenas Aquí tienes cadenas Pero tienes poder Tienes el ave fénix Eres el emperador El emperador Es la energía Más poderosa Del tarot El emperador Es más que un rey Y aquí nuevamente Pero te estás En tu zona de confort Si te estás En tu zona de confort Todavía Estás pensando Cómo salir De un problema Que te tiene Muy cansado Y angustiado Última energía Bien Me gustó Di vuelta Sea lo que sea Ser divino Como te dije Es una crisis Transitoria Aquí viene La celebración Viene la decisión La decisión La vas a tomar La vas a tomar Y el diez De pentáculos Esa decisión La vas a tomar Desde las emociones O algo que te tenga Que servir Para que te deje Tranquilo Tranquila Pero también La vas a tomar Desde tu conveniencia Económica Es una decisión Que va a repercutir En tu entorno En muchas personas Porque el diez Me habla de mucha gente Me agranda Las posibilidades De tus decisiones Como que va a beneficiar A muchas personas No solamente va a beneficiar Sino que También Va a Fortalecerte A ti Darte valor Coraje Ya te había dicho Que aquí yo sentía Como que había Hay como un nuevo Camino al coraje Un nuevo Camino A la valentía Al valor A la fuerza de voluntad Aquí sales A festejar Y a celebrar la vida Comienzas En estos días Pasados No te olvides Que las lecturas Son atemporales Ser divino Por favor Atemporales Que aplica En cualquier tiempo Y espacio Si Pasar cuando Necesites Estas lecturas Vuelvo al comentario De De una sensación De angustia Que estás viviendo O no viviste Que te cuesta mucho Tomar una decisión Esta decisión Te cuesta mucho Porque Hay mucho amor Involucrado Si Hay mucho amor Involucrado Sea familiar O sea de amor Romántico De un vínculo Y ahí es Por esas razones Que te cuesta Un poquito Bastante Bueno Ser divino Te voy a mostrar El tarot Que vamos a utilizar Hoy Te muestro La cajita No sé Como se dice De Walden's Pack Tarot Si Ahí les dejo Por si les interesa Buscarlos Porque me preguntan Mucho Y yo No me acuerdo De los nombres De los tarot Sencillamente Muy bien Vamos a comenzar Clarifícame No Esto no Mucho Clarifícame Por favor El 4 El rebelde Aries presente La carta De la rueda De la fortuna Y mira Mira la cara De esta persona Si Tiene las copas 7 de copas Y está pensando Que hago Con esas copas Te acuerdas Que te dije Que tu Tu malestar Aquí Tiene que ver Con el amor Si Bueno Para la mayoría Si La rueda De la fortuna Me está diciendo Que tu tienes O estás pensando En Tomar otra Otro camino En tu vida Si Estás como Muy pensativa Estás con una incertidumbre Importante Importante Porque sabes Que esa decisión Va a cambiar Las cosas Si Es momento Si Es momento De que muchos De ustedes salgan De una zona De confort Es momento Es momento Viene la rueda De la fortuna Y te viene A cuestionarte Si Es como Que tu mismo Te cuestionas De que es lo que Estás haciendo O O algo así A ver Ser divino Anímate Te animas Porque tienes Dos arcanos mayores En tu principio Si Anímate A ser diferente Anímate A ir por caminos Distintos Anímate Ahora voy a preguntar ¿Qué significa El siete De copas Pero Es como Que te siento Muy dubitativa Si Con una duda Importante Sobre algo Y eso te causa Estrés Estrés O angustia O ansiedad Si Porque cuando uno Está preocupado Por el futuro Ahí te produce Una ansiedad Que Este No es para nada Interesante La La ansiedad Si Clarifícame El nueve De espadas Nueve de espadas Quiero saber Por qué me hablan De ansiedad Madre mía Bueno Bueno Bien Para muchos de ustedes Tiene que ver con salud Si Acá habla de Recomenzar De salud Algo que tiene que terminar Esto no significa Muerte Si Significa cargas Hay algo que Que te cargas Hace Hace tiempo Porque el árbol También habla de tiempo De ancestralidad O alguien de tiempo Tu familia Está llegando Y tiene un Es como que Alguien que no te O está llegando Alguien que llega Si Alguien que regresa A tu vida O alguien que comienza O algo así Tiene que ver con el amor Vuelve a repetir El tarot Las flores Las rosas Habla del amor Pero es un tema Que Te tiene bastante cansado Yo voy a investigar Por qué te tiene cansado Cansado Es como una carga Que tienes que hacerla Y aguantarla Pero el tema Aquí Ser divino Que no se tiene que aguantar Nada Que no se quiera aguantar El simple hecho De aguantar Ya es una energía Muy negativa Porque uno está En el lugar Que le gusta Y lo disfruta Tiene que tener Tiene que tener Esa capacidad De tomar decisiones Y decir Esto no me sirve Esta amistad No me sirve Porque aquí El tres de copas Habla de amigos De personas De fiestas O de vicios También Bueno No tanto Pero Quiero saber La reina de copas A ver Porque esta reina de copas Habla de mucho amor Quiero saber Si esto es un vínculo romántico Me salió muchas cartas La voy a regresar Aunque déjame mostrarte Que me salió El tres de copas Nuevamente Si Que habla Este tres de copas Va a depender Del contexto Voy a Simplemente mirar Uff Para algunos Son Sencillamente Una traición Está claro No Mira El oráculo Es un gran dolor De personas Que antes Confiabas Es un gran dolor Sí Cinco de copas Bueno Para algunos Tiene que ver Con el amor Rey de copas Algo que Que avanzaba Reina de bastos Y la emperatriz Sí Básicamente Esto acá Puede Referirse A muchas cuestiones Sí Por ejemplo Si tenías Una amiga íntima Esta amiga íntima O una amiga A la persona Que confiaste Esta persona Literalmente Te clavó El cuchillo Por la espalda Literal Sí Y mira Cómo te quedaste Ahí Triste Sin Ahora Déjame decirte Que tienes Muchas otras Posibilidades Para tu vida Sí Sea lo que sea Que haya pasado Aquí No te preocupes ¿Por qué? Porque viene La reina de bastos La voy a dejar acá Porque está muy interesante La emperatriz Mira ahí Toda la creatividad Y el avance En tu vida Y el carro Ser divino Mira son Son tres Energías De puro avance De pura gloria De pura creatividad Si tienes algún miedo En algo Que no vas Que por ejemplo Dices Ay pero yo tengo miedo De emprender en esto O tengo miedo De quedarme solo Sola O algo así Porque hubo un problema Porque acá tengo Un cinco de copas Y un conflicto Con alguien No es nada grave Es como una diferencia De opiniones Con alguien Pero rápidamente Tú tomas El control De tu vida Yo ahora voy a preguntar Tomas el control De tu vida Y te preocupas Más por ti Y sigues avanzando Es como que Listo Dices Si esto es así Pues así Voy a continuar Y este rey de copas Voy a preguntar Quién es Porque no me da Como pareja Esta emperatriz La emperatriz Es simplemente Una energía De Energía De creatividad En el sentido De que Vas a estar Mucho más Renovado Si Te acuerdas Esta carta Cuando yo pregunté Por la tristeza Es algo nuevo Que llega Es un mensaje Nuevo El caballero Que llega Número uno Si Es como que Ese mensaje O esa persona Que llega Si eres soltero Soltera Bueno El amor ahí Está a las puertas De tu A las puertas De tu casa Si Porque esta persona Viene con mucha emoción Viene dispuesto A Hablar De las emociones De lo que siente Voy a preguntar Sobre este rey de copas Porque es lo que me están diciendo Que para muchos de ustedes Tiene que ver Con ese vínculo Romántico Si Clarifícame El rey de copas Por favor Rey de copas Me voló Pero como a tres metros Guau Esa rey de copas Está de espalda Está como ¿Por qué me dicen eso? Está como desilusionado Si Mira Mira como está O está empacado Caprichoso Caprichosa Está como Que ahora no quiero Ahora me voy a quedar Oh por Dios Está sufriendo Seres divinos Yo les vengo a dar Este chisme Este Este chisme Esta persona Está Padeciendo Está derrotado Se siente Completamente derrotado Por algo Esta persona No la está pasando Bien Pero ¿Qué pasó aquí? Bueno Para muchos Les va a sonar Que es una persona Que no asume Compromisos Es una persona Bastante inmadura Pero la está pasando Puff Con este 10 de espada Está sangrando Por todos lados Quiero Ahora Ahora me entró La curiosidad Quiero saber Por qué Ese 10 de espada Clarifícame El 10 de espada La preocupación Para algunos Tiene que ver La preocupación Con el trabajo Y la preocupación También de quedarse Soltero o soltera Hay una preocupación Para muchos También tiene que ver Con el trabajo Una preocupación ¿Sí? Con el 9 de oros Y el 3 de oros Que es el equipo De trabajo Por ejemplo El 5 de oros Todo oro acá Todo tiene que ver Con las finanzas Pero tiene que ver También Con que esta persona No se siente Lo suficientemente Estable O está lento Lento o lenta Está lento En las decisiones De cualquier manera Esta persona Que está así Miren cómo Se encuentra Abatido Miren esto Lo que es Por favor Vamos a buscar Cómo podemos ayudar No sé si esto Puede ser lectura espejo Puede ser lectura espejo Y este 10 de espada Puede ser algo tuyo Estás como Para algunos Voy a ser así Para algunos Tiene que ver Con un cansancio De estar solos O solas Buscan O están esperando Una relación Una conexión Más estable Están manifestando Una relación estable Para otros Tiene que ver Con el equipo De trabajo Un trabajo nuevo Un mensaje De un trabajo nuevo Que estás pensando Si aceptas o no Ya te digo Que muchos de ustedes Van a aceptar Porque tengo el carro Y el 3 de copas Va a ser una Y el 10 de oro Si va a ser Un nuevo camino Va a ser Como te dije En el principio Liberarte De algo Que no te estaba Haciendo bien Un lugar Que no te estaba Haciendo bien Ser divino Anímate A actuar A pesar del miedo Aquí veo Mucho miedo Tus cartas De principio Serán de mucha Angustia De mucha Incertidumbre Si Ten valor Para dar el paso Que quieres dar Porque Porque no va a haber Un mejor momento Que el ahora Si O sea No postergues Una decisión A ver No va a haber Un momento Perfecto Para que lo puedas Hacer Si Porque tengo La reina de bastos Por aquí Aquí por acá abajo Tengo la reina de bastos Que es la reina Que actúa Si Pero la reina de bastos Que está con el 5 de copas Abajo De estas cartas Digamos que neutraliza Tu decisión Es como que la tristeza O la incertidumbre En alguna circunstancia De tu vida Se neutraliza Por No es miedo Si Es Que es aquí No es un miedo Que te paraliza Es una tristeza Pero por qué Puede ser para ti O puede ser para tu persona De interés Bueno Ok Para algunos Es Vuelve a hablar De la salud Para algunos Tiene que estar Tiene que ver Con problemas de salud Con un problema Una circunstancia Que te viene Desgastando Mucho Voy a dar las opciones Para algunos Tiene que ver Con personas Que se han metido En tu vida Con personas Chismosas Con personas Que comentan Lo que no tienen Que comentar Que hablan más De la cuenta Que tienen Supuestamente Una lengua Muy afilada Que no saben Hacer otra cosa Que ocuparse De la vida ajena Muchos Tiene que ver Con esto Acá hay dos 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 pájaros Dos ratas Y un tema De tiempo largo Si Un tema De algo Que viene Perjudicando Tu árbol Tu salud Tus hijos Tu familia Si Viene perjudicando Eso viene Hace rato Perjudicando Tu energía Más que nada Si Quiero saber Un consejo Háblame de la rata A mi la rata Me sale Y yo me pongo Con los pelos de punta Si Ser divino Que paso aquí Con la rata Pedro Y me sale Una Otra La otra La otra cara Inmunda La astucia La raposa La Si Aquí hay alguien Que se ha metido Mucho Yo pregunté Quién era la rata Porque puede ser Simplemente un desgaste De una relación O un desgaste Un cansancio En un trabajo O algo así Un cansancio En algo Pero me sale La Esta cuestión Esta Que tiene que ver Con la inteligencia Tiene que ver Con El Pegar el latigazo Y esconder la mano Tiene que ver Con La traición Se acuerda Que le salió El tres de espadas La traición Para muchos Tiene que ver Con algo Con algo escrito Si Por ahí Trabajas en una oficina Por ahí Eres escritor Por algo escrito Si tiene que ver Con algo escrito O Habla de mensajes Es una Es un cuarbo Está No más que un zorro Zorra Es casi que un cuarbo negro Esta persona Tú vas a aplicar A donde De donde sale Para donde va Esta zorra Zorra Rata Es una zorra Rata Esta persona Por eso Estás tan preocupada Para algunos De ustedes Tiene que ver Con relaciones De madre o padre Disculpen Pero lo tengo que decir Porque me lo están diciendo Por ahí Hay un quiebre Con una madre A ver Clarifícame Esa madre Porque me dicen La emperatriz Y la emperatriz Es la madre Si Te sale El emperador Y la emperatriz O eres tú Ser divino Que hay como un choque Entre dos energías Muy líderes Si Hay como un choque De quien es mejor O quien es más orgulloso O quien habla primero O yo no hablo primero Porque acá habla de comunicación Acá también habla de comunicación Dos personas Que están siendo muy Tirantes En sus decisiones Si Quiero saber Que debe aprender Mi ser divino De este contexto Porque ya ni sé Lo que iba a preguntar Que debes aprender Wow Son todas cartas De fuego Y aquí sigue La tristeza Muy bien Te voy a contar Debes aprender A levantarte De esta zona De confort De esta tristeza De esa angustia Tienes flores Quiero decirte también Que ese problema Que tienes Es mental Si Generalmente Esto no se da En la realidad Puede ser una ansiedad Que te provoca Una incertidumbre Si Estás Debes aprender A dejar Que la gente Te ayude Y no estar Tan a la defensiva Esta carta Yo siempre le digo El último soldado parado Es como que estás ahí Peleando por algo Pero peleando Casi que diría Que por tu vida Mira el 9 de bastos Diciendo Aquí No entra Aquí Si alguien entra Le pego Con un Palo encima Y el 4 de bastos Es la única energía Que habla de Comunicación Y de felicidad Lamentablemente El 4 de bastos Aquí Tengo 444 Número Maestro Ustedes Aplíquenlo A su realidad Pero hay una persona Que está muy triste Que debe aprender A levantarse A comenzar A recomenzar A volver a vivir A volver a enamorarse A darse espacios A no estar Enojado Enojada Con la vida Si tienes que pelear Por algo Pelea O sea Estas cartas Hablan de pelea De lucha De garra De tomar acción De tomar movimiento Se acuerdan Que les dije Cuando empezamos Tu lectura Que estabas En esta actitud De tristeza De agotamiento Y mira lo que debes hacer Es color rojo Pasión Debes tomar Pasión Por algo Que Por ejemplo Muchos de ustedes Están aburridos Aburridos De una circunstancia Aburridos De un vínculo Aburridos De esperar Aquí no quieres Esperar más Adivino Listo Acá quieres Poner las cartas Sobre la mesa Y decir Bueno Hasta cuando Poner un ultimátum O si eres soltero Soltera Vas a salir Con ganas De disfrutar La vida Porque tengo El tres de copas Ahí en dos veces Y en dos ocasiones Y ese tres de copas Siempre me habla De festejos De celebrar la vida Desde otro lugar Desde otro conocimiento Con más fluidez Fluye Sardivino Fluye No te atores En algo Porque te veo Muy agotado Muy agotada Muy cansada Muchas veces Me salió El diez de bastos Me salió Las cargas En el Lenormand Me salió Tu energía Va por ese lado Del cansancio Más que nada Del cansancio Mental Para algunos Va la síntesis Miren la cantidad De cartas Que tengo Sardivino Esto es un abuso Esto es un abuso Macarena A ver Si haces menos cartas Es que yo me entretengo Y me pongo a investigar Y me pongo a esto Y no paro Es decir Me dejan Paso una onda Grabando Va Esta carta Tiene muchos significados Número 20 Busquen En internet Si Hay algo Que te tiene Muy preocupado Si No lo puedo evitar Ahí estás tú Como diciendo No Es que Está bajo la escalera Si Te sientes muy abajo Te sientes muy en el piso Muy en Sardivino A ver Nada de azoteas Nada de pisos abajo Quiero decir Siempre arriba Siempre terraza Siempre arriba Elévate Sal de esa tristeza Sardivino Acá hay una tristeza Para algunos Tiene que ver con la salud Vuelve a repetir Tenemos un nuevo comienzo O una persona Que está llegando Para auxiliarte Esta es una persona Que llega Es un comienzo Puede hablar también De mensaje O una comunicación Esta carta Va a llegar este mensaje O esta persona Para ayudarte En tus temas Del cansancio Puede ser una persona Que te dé la mano Para ayudarte En lo que tienes En esa pena Que Nada No, 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 no Saliendo de ahí Saliendo de ahí Te tiene muy desgastado Sigue con la tristeza Por favor Si estás en una situación De depresión Busca auxilio Busca un médico A mí no me gusta mucho El tema de De automedicarse O de Sencillamente Medicarse En temas depresivos Pero a veces Se trata de una falta De un químico En el cerebro Si acá hay una tristeza Que es Crónica ya Así Para alguno Si estás en esa tesitura Mi opinión Por lo que yo he vivido Busca terapias Holísticas Busca naturaleza Trata de Encontrarle una nueva pasión A la vida Así que tú tienes que encontrarle Un nuevo motivo Que te dé Razón Y movimiento Y movimiento Para que te levantes Y empieces nuevamente la vida Acá veo mucha tristeza Mucha tristeza Mira lo que te llega Sardivino Si estás en esa tristeza Aquí hay alguien Que te va a colaborar Yo ya te lo había dicho Estas personas Vienen Con mucha energía Con mucha risa Puede ser Una propuesta laboral Para lo que están esperando Una propuesta laboral Puede ser un reconocimiento Es un compromiso nuevo El cuatro de bastos Si Es un compromiso con alguien Vamos a ver con quien Con la vida Listo Vas a tener un compromiso nuevo Con la vida Con el celebrar la vida Con la valentía Con el coraje Te vas a A levantar Ser divino Tengo muchas cartas todavía Así que vamos a esperar Si señor Te vas a levantar Con el carro Mira ahí Como vas Arriba de ese tigre Poderada Siendo una reina Siendo un ser divino Una emperatriz Ok Aquí para las personas Solteras o solteras O que están en un vínculo Acá Hay un nuevo comienzo Ok Un nuevo comienzo Si señores Emperatriz y rey de copas Ahí lo tienen Hay un nuevo comienzo De un amor Un amor Muy romántico Un amor Casi que diría yo A ver déjenme sacar La carta siguiente Un amor O si esta persona No se está comunicando Es un mensaje nuevo Que llega Y esta persona Viene con Una propuesta estable Ser divino Si tengo emperatriz Caballero de copas Un amor Con mucho amor Un amor Con mucha sensibilidad Con mucha nobleza Con mucha Con muchos sentimientos Involucrados Ahora tú Este eres tú Tú vas a estar Ahí Con esos ojitos De un lado para el otro Pensando Qué hacer Con esa circunstancia Nueva de vida ¿Por qué? Porque te recuerdas A traiciones Pasadas Pasado es pasado Ser divino Es suelta Chismes Dolores en el corazón Un desamor Que te quieres desvincular Un amor que te lastimó ¿Eh? Viene el destino Pero a ver Para El destino Te lo traen nuevamente Lo lamento O es nuevo O es Es un ex Que regresa Pero acá hay una persona Que Que probablemente Haya sido muy Tóxica La relación antes Porque es el emperador Una persona que Que tiene un carácter Como Un carácter Bastante Autoritario Por decir así Autoritaria Este El emperador Manda ¿Sí? Pero esta persona Viene con un giro de vida Es como que entendió algo Y viene dando Las flores Viene trayendo Rosas rojas Acá regresas tú A la defensiva A la pelea Te va Le va Le va Le va a costar A esta persona ¿Eh? Muchos de ustedes Van a dar vuelta A la espalda ¿Sí? A esta circunstancia Le van a dar vuelta A la espalda Van a buscar Otro equipo Otra cuestión Esa carga No la quieren más Te repercute En la salud No tienes confianza En esa persona Ni en lo que Te está hablando Esta persona Te va a hablar De sus dolores Esta persona Esta persona Este vínculo Puede ser cualquier persona En este caso ¿Sí? Te va a comentar Por qué tomó Determinadas situaciones O decisiones A ver Sí Por qué se mantuvo Alejado Taciturno Por qué se mantuvo De la manera Indecisa ¿Sí? Como que no tomando Decisiones O cometiendo errores Pero que llegó el momento Llegó la comunicación Llegó el momento De Sí Reina de bastos Llegó el momento De tomar el impulso De tener ese coraje Que les había dicho yo De dejar De dejar esos momentos De soledad Atrás Es una soledad Que no lo estaba Que ya no le estaba Haciendo bien Hay una persona Que no se está sintiendo bien Y para finalizar Y para finalizar Déjame decirte Que por más tristezas O desengaños Que tengas en la vida Ser divino Que eso es Lo que vivimos todos Como una sensación De No fui lo suficientemente No fui suficiente Para alguien ¿Sí? Aquí hay alguien Que siente Que no es suficiente O que no fue suficiente Lo que diste De cualquier manera Vas a salir De esa energía ¿Sí? Vas a poder celebrar La vida Vas a Quiero saber ¿Cuál era la primera carta? Sí La primera carta Y a ver la segunda Ay Dios Yo casi que puedo decir Que hay dos personas Muy tristes Dos cinco 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 Dos personas muy tristes Que quieren celebrar juntas Y quieren que sea algo estable Porque el árbol también habla de raíz De enraizarse De crear algo estable Juntos En equipo ¿Qué está complicado en este momento? Sí No te voy a decir que no Porque sí Sí Pero Rápidamente esto se va Digamos que va a cambiar la energía ¿Sí? Porque tengo el carro Y tengo la emperatriz Tengo arcanos mayores Veredivinos Así que confía Tengo la rueda de la fortuna también Confía Porque el mismo destino Se va a encargar De juntar Las almas Que deben seguir aprendiendo Juntas Porque el amor es eso Son dos almas Que planifican antes En juntarse en esta vida Para ayudar uno al otro En su evolución Consejo por favor Para mi car divino Vamos a ver Vamos a ver que te dice El ángel de la creatividad Te lo dije muchas veces La palabra por la emperatriz Vamos a ver que te dice No puedo así A ver Ante una situación nueva O delicada No conviene alarmarse Intenta comprender Qué ocurre Pon las cosas en orden Y busca una salida creativa A tus problemas Una salida creativa A ser divino Es aquello que tú nunca hiciste ¿Te acuerdas la primera carta Que te salió Que era el emperador? Bueno El emperador Estaba soltándose las cadenas ¿Qué quiere decir? Quiere decir que sale De hacer lo que siempre hace Sale de su zona de confort Necesito que seas creativo O creativa Que planifiques Que coloques escrito Qué es lo que quieres Y lo que no quieres Quiero que salgas De la zona de confort Necesito que salgas Porque hay una situación De un problema Que tú siempre haces lo mismo ¿Sí? Voy a darles signos Signos que sean de su personita Ok Ahí va Pisces Leo Cáncer Y escorpio Bravo ser divino Ahora sí Namasté ¡Gracias!